Con el número uno, Claudia Lozoya. Con el número tres, Carol Fernández. Con el número diecinueve, Mariana Calera. Con el número cuatro, Rebeca Fernández. Con el número veintiséis, Valeria Pantelé. Con el número veintisiete, Fátima Servil. Con el número veintiuno, Bárbara Olivieri. Con el número veintidós, Diana García. Con el número quince, Samantha Simanda. Con el número once, Lisset Rodríguez. Lisset Rodríguez. Y con el número siete, Cristina Murciurró. Directora técnica, Eva Espejo. Número 4, Cristina Murciurró. El Número 4, Cristina Murciurró. Con el número uno, Lisset Rodríguez. Tres, ven, dos, ven. Con el número dos, ven, tres, ven. ¡Gracias!